Bueno, pues en esta tarde Rosario se acercó a mí. Rosario, ¿por qué se acercó a mí? ¿Qué es lo que necesita? Dice que no ha comido, ¿verdad? Pero me robaron el dinero que me dieron ayer. ¿Por qué me robaron? ¿Te lo robaron? Sí. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te hizo eso? Un bolo. ¿Un bolo te lo quitó? Sí. O sea que ahorita no has comido por eso, porque te quitaron el dinero. No tengo nada de dormir. ¿Vamos a ir a comprar un plato de comida? ¿Vamos? Vamos. Vamos a ir a comprar comida. Rosario no ha comido, dice. Así que vamos a ir a comprar un plato de comida para que ella almuerce. Ya vieron que dicen que le quitaron el dinero, pues ella se queda a dormir aquí en la calle. Y pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que las personas pues aquí, si uno no está pendiente, sale fregado. Así que vamos a ir a comprar un plato de comida ahorita. Está fregada la situación ahorita. Vamos a ir a ver dónde compramos comida, vamos a ir a ver si hayamos todavía. ¿Cobraron la venta también? ¿Cobraron la venta? Sí. ¿Y qué era lo que ibas a vender, Rosario? Me vendía dulces, chicles, cigarros, bombones, galletas. Una flechita que me dieron a ir a vender. La tengo una trabada con a mí. La yo dejaba para que la gente la cortara, así bonita. Todo eso me robaron. ¿Todo eso te robaron ayer? Sí. Ayer, ahí, hijo de púchica. Ya ven, ya ven, es que aquí pues, como les digo que no corre vuela. Pobre Rosario, pues ayer le quitaron sus cositas. Y es que está fregado quedarse a dormir aquí en la calle. Pero ahorita vamos a ir a ver. Ella se acercó a mí y me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Me dijo, sí, le digo yo. Pues me dijo que no había comido, así que vamos a ir a ver si le hallamos comida. Cruzémonos, Rosario, cruzémonos. Sí. Así que vamos a ir a comprarle. Miren que de suerte andaba, andaba unas mis monedas ahí. Porque ese dije yo, bueno, voy a llevar dinero. A mí no me gusta traer mucho dinero aquí porque a veces pues se gasta rápido. Vale, mire, Rosario, ¿vamos a comprar? ¿Está bien? Sí. Vale, vamos a entrar a ver qué come Rosario. Ahí, ahí yo tengo miedo. No, aquí ven, ajá, ahí. Ahí. Así va para allá. Ya, ya, ya. Ya, ya. Vamos a ver qué es lo que va a pedir ella. ¿Vamos a comprar un chulito? Sí. ¿De esto? Sí. ¿Chuletas eso? Y hay carne también, ¿ves? Chorizo. Chorizo, recasamiento. ¿Chorizo? ¿No quieren pesita carne? Sí. ¿Carnes, chorizo y casamiento? Sí. Vamos a ver. Para ayudárselo, vaya a la plaza a comer, va a aquí. Aquí. Vamos a ver. Vaya, regáleme chorizo, carne y casamiento. Este es chuleta de cerdo, ¿verdad, chica? Sí. Y dos tortillas. Eso, eso es lo mismo, o lo para allá. Sí, solamente eso. Y las dos tortillas. Pero esa allá, ¿verdad? Esa es allá, ¿verdad? Va, apuñémonos para allá. Qué bueno se ve. Creo que aquí me la van a poner. ¿Quesito? Sí. Sí. Vamos. Vaya, ella pidió eso. Eso fue lo que ella pidió. Qué bueno se ve la ayuda. ¿Aca ensaladita? ¿Ensalada? Este. ¿Tiene de coditos? No, hay. Solo chimul. ¿Y las dos tortillas? Dos tortillas. Sí. ¿Aquí pongo? Ya vamos a pagar allá. Allá pide usted que es lo que va a tomar. Cifresco o soda. ¿Acaquina? Sí. Un provecho. Gracias. Gracias. Espérenme, aquí lo vamos a esperar porque hay que pagar. Hay que pagar. Si no pagamos, pues no podemos comer. Gracias, don. No, de nada. No, de nada, Rosario. Lo importante es que coma, oiga. No, de nada, Rosario. Es la única que me quiere. Nosotros ya estuvieron, me critican y todo eso. No dejan caso, Rosario. Lo importante es que ahorita va a comer, oiga. Sí. Va. Lo importante es que coma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Queso? Sí. ¿Me regala un pedacito de queso, por favor? ¿Fresco o duro? Fresco. Vaya. El platito, ponga el plato, el plato. Vale. ¿Pica de queso? No, eso es lo rojo. Ah, lo rojo. Lo rojo es el que trae. Pero si usted quiere chile, creo que hay ahí en la mesa. Pero ahorita vamos a apagar. ¿Allá hay fresco y hay soda? ¿Usted si quiere fresco o sol? ¿Cuál es la soda? Allá están, ve. Hay de... Sí, es fresco. Ahí están, ve. Me regalaste. ¿De qué tiene? De... Una naranja con zanahoria, piña y tamarilla. Piña y tamarilla con zanahoria. ¿Sí? 5.30. Bueno, pues aquí voy a dejar a Rosario ya comiendo. Así que buen provecho, Rosario. Oiga. Buen provecho. Entonces nosotros nos regresamos a lo que es la plaza. Así que nos vemos en el próximo. ¡Gracias!